amigos y amigas bienvenidos al canal como vieron ahí nos vamos a hacer ahora un unboxing ya tenemos ratito que no nos hacemos un unboxing y como saben los que me siguen pues aquí hacemos un unboxing de cuando hay algo que me gusta o algo que está de moda y pues en esta ocasión no quise dejar pasar ahí esta figura que es una chulada figura de chester chetos o los chetos acá el este cómodo mejor como le dicen en español pero creo que también se llama chester y esta figura que está muy regalada muy detallada y por él como les digo el precio súper súper baratísimo vamos a hacernos en un unboxing para que veas lo que trae ok entonces empezamos como les decía esta figura me sorprende que esté muy muy barata porque tiene una buena calidad y tiene muchos detalles como empezamos aquí como su cajita está muy bonita con los colores característicos de chetos y aquí tiene pues su información nutrimental pues pero aquí viene con lo que trae los accesorios una cabeza dos pares de manos la bolsita de chetos y un cheto grandote y por este lado pues trae como si fueran figurando los chetos que tienen la etiqueta negra acá y con la leyenda esta de no es fácil ser un chetoso acá y por el lado de este trae 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 la bolsita como les digo está muy bien detallada por dentro a ver siempre el brillo ahí de la luz aquí se ven con la portada de chester también con los chetos para los de estos que están más gorditos ocho y por dentro pues es así así viene viene como se dice estructura la verdad vamos a abrirla entonces entonces ya la quitamos de su cajita la vamos a dejar aquí por un lado y le vamos a quitar el blister que trae aquí arriba así se le llama blister pero le trae un pedazo ahí de cinta tape y por este lado también trae esto ya lo quitamos vamos a hacer este como les trae también los chetos pop y pues ya vamos a quitar esto ya que se deje a ver que tiene aquí un ligamento aquí ya está ahora sí aquí ya tenemos ancho estos chetos lo sacamos y vamos a cortarle otro y hacemos una pausa ok ya que lo tenemos aquí fuera de la caja se los muestro aquí esta figurita se me olvidó decirles pues que el precio que tiene ahorita es de 25 dólares como digo a mí se me hace muy muy regalada por porque tiene muchas articulaciones y tiene buen tamaño la figurita miren aquí tienen las articulaciones de los pies aquí arriba también estos dobleces aquí en el torso se puede mover acá para izquierda derecha las manos aquí tiene doble articulación en la parte de los codos y en la parte de las manos también aquí de hecho se le ven se le alcanza a ver ahí que tiene sus guantes la cabeza se puede mover para todos lados y por la cola también se puede mover así para todos lados tiene sus bigotes ahí como ven en sus bigotitos sus lentes está bien detallada la figura se puede posar de también de diferentes maneras como la quieras poner y la vamos a poner así para mostrarte a los accesorios este este con la boca así cerrada pensé que se abría pero no con la boca cerrada nada más cambia eso es prácticamente la misma cabeza pero con la boca cerrada los dos pares de manos que traen para es para los accesorios pues para acomodarlos bien trae su bolsita acá de chatos que está bien detallada como ven está bien elaborada y trae un chatto acá grande que también se le puede poner en su mano simplemente al cambiar pues las manos y también se me olvidó mencionar pues que es de la marca hallada por si te interesa esta figura la puedes encontrar hasta en amazon por este precio ahorita que está así yo digo que no la dejes pasar porque realmente está muy barata y esta de hecho se va a quedar aquí ya como fondo aquí en el canal que la vamos a dejar ahí ahí estable y su cajita pues también ahí a ver si la podemos guardar entonces vamos a ponerle las manos para que vean cómo quedan las las cositas están los accesorios que tiene este chester chato y aquí como ven ya le cambié las manos ya les pusimos estas de a un lado que estas por lo regular son las que llevan para los accesorios vienen así como se ve lo puedes posar a diferentes maneras hasta de hecho se me pasó decirles que esta mano como ven ahí tiene rasgos de queso también ese es un detalle que pues que se agradece pues porque les digo esta figura está muy muy decente por el precio que es verdad y pues ya sin más nos despedimos de este unboxing rapidito dime en los comentarios si la comprarías que te pareció si recuerdas a chester chatos o o dime si si está cara si se te hace cara por los 25 dólares o si realmente si te gustan este tipo de figuras que no son tan caras pero que están bien elaboradas bien y ya pues si más ahí te dejo unas fotitos ahí de chester chatos así como lo puedes posar pero eso ya es decisión tuya de cómo también lo quieras poner entonces nos vemos en un vídeo próximo y nos vamos con 80 80 80 80